Delgaditas de cintura Y del corazón alegre Al pasar un arroyuelo A las sombras de un laurel Juntaban cabellos de oro Donde se reinó Isabel Ven querida ven Que abrazarás a mi corazón Que por mucho que tú me quieras No es ninguna satisfacción Que bonitos labios tienes Labios color de manzana Si tú me correspondieras Yo los probaría mañana Que bonitos dientes tienes Dientes color de marfil Yo me cansaría contigo Primero por lo civil Esta es la canción Es la canción De la Isabel Es tan linda como una rosa Y tan bella como un clave Me sirve Terima kasih Chao Chao Gracias por ver el video.